Te regalo mis pérpados cansados Hayas tenido de sueños amarrados Para cuando me extrañes Me sigas abrazando Y así será Porque el olvido es una forma de pensarte Y aunque mi corazón se siente herido No tengo más remedio que extrañarte Y así será Ay, ay, y así será Porque si niego que jamás te amé no existo Me puedo desvelar con tu recuerdo Colgándole a la luna mil te quiero Y así será Ay, 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 así será Así será Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminar Yo no encuentro la salida Yo, mi loca Me quedo con un tipo que ni ganas me provocan Y más si la caché poniéndome el tema Con otra Qué poca Yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca Ay, no, mi loca Voy a limpiar la casa Ni le voy a lavar la ropa Por mí ya vete con el acabete de tu culpa Ya lo supe Por quien te presentó a la que besabas en la boca Ay, no, qué poca No, no, mi loca El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás No me estuviste ayer Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el tiempo se las llevó Y ahora sola quedo yo con mi llanto Confiando en tu trampa Y acá Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón ¡Y acá Marta le suficientemente, dijiste quererme tanto ¡Tú amor es una trampa! ¡Está bien! Know her! Una trampa Gracias.